yo yo que más mi gente buenos días buenas tardes buenas noches espero que todo el mundo esté bien ya tú sabes con mucho flow flow salud a todos bendiciones a todos vamos a la segunda parte de lo de alex gárgola porque estuviendo más o menos lo las cosas pero a mí me molestó lo que él dijo me entiende tengo amistad chilena somos unas personas y todo me entiende me entiende porque lo que más quiere hacer tema de alex gárgola es como dividir entre chile y puerto rico mi opinión como fanático del género como siendo ecuatoriano y toda la huevada yo también tengo amistad porque el respeto me entiende a todos los países pero como una persona como el que venga tú sabes a hablar huevada tanta me entiende esa buena no es así como chuchu médica me entiende como chinchero o chinchera esa huevada mentira la negatividad ya bueno así chile de mi punto de vista de todo lo que yo he visto el crecimiento de los artistas chilenos porque ellos se han sacado la chucha se han sacado la puta madre para llevar al nivel que están ellos mira pablo chile pablo chile si backbone y tú sabes pero tú sabes eso lo llevó a otro nivel pero ellos vienen cambiando hace años chile tiene un movimiento grande muchos artistas todos todos los artistas me olvidó de chichican por lima huesco que se llama los artistas también que trabaja con pablo chile y juliano sosa todo el combo de juliano sosa de por villa me entiende a trabajando duro un respeto para ellos para poder la patita days que es una buena persona un producto artista que tiene talento que bien humilde me entiende pablo chile y una noche todo ello men ellos han llevado el género también a otro nivel y eso es bueno me entiende pero a la gargola viviendo toda la huevada que se mandó como queriendo vender todo y hasta dar el odio y en la plena para él dijo que que a la gargola no del círculo sabe lo artista en puerto rico me entiende eso me entiende la yo esa hueva no se hace como que quieras vender el sueño cuando ellos ellos tienen ya su propia marca chile los artistas chilenos tienen su propia marca mi gente todo ese sacrificio con ellos ellos están otros niveles me entiende están otros niveles los chilenos están en otros niveles ya los colombianos los argentinos también duque caso y otra artista más que vienen de argentina chile también tiene un género tú sabes tiene uno de ellos también no puede no puede vender vender eso cuando ya sabe todo el mundo sabe que si yo yo un tema vaca si yo pudiera un estudio grabación y a un solo tema un solo tema como faraón los seres de panocha y viene otra persona hasta lo viene junio los ojos a pablo chile me dice yo lo comparando ese tema de una me entiende es así en el tiempo más fácil hacerte famoso también ese otro porque tú haces un freestyle y si la gente le gusta esa música ese tema de un solo tema y se va a virar esa huevada luego a pegarme o hace plata oa salir de la pobreza va a comprar mi casa no voy a tener mis cosas tener mi familia al día que quita en mi casa tú sabes tener todo el día ya lo que va a haber más aire porque uno siempre va a tener aire como sea me entiende pero va a estar al día va a tener plata me entiende es lo que todo el mundo busca salir la pobreza si también si estar haciendo en la calle si están haciendo tú sabes cosas ilegales la música me entiende pero yo me pongo a favor de chile por lo que a la gargola dijo eso a mi mamá rechó me cabrió esa agua me encojo no me entiendes agua no se dice tú no vamos a vender humo no vamos a vender sueño perdón esa es la huevada y que es así fácil y sencillo no puedes porque chile ya tiene un foco y movimiento chile está arriba tú no puedes esa huevada hablar huevada y quiere poner en contra dos países no mi hermano como que vaya a ecuador tiene su nombre hermano nosotros ya también tienen que ponerse a la pila y unirse ya me entiende porque con el talento lo que hace falta es unión en mi país hace falta unión esa unión del hijo de hay talento en el cuadro de talento tapio pi también que me voy a decirlo tiene mucho talento todos los chamacos nuevos y sí todo lo que salieron en la unión 1 2 y 3 todos los chamacos lo que puso jota puente music sale johnny lexio vejanera maesa artista artista de la escuela de ecuador no hace falta más unión no hace falta grabar tema de artistas viejos con artistas nuevos eso lo que hace falta en ecuador unión para que el género en el cual crezca carlos protagonistas también trabajó otros años con con nicky jam que sabe sacó un temazo mi noche con rico que grabamos parte del vídeo en ecuador y parten en colombia eso que tú que tú me quieres decir la que hace falta unión para estar para estar arriba también diga por tiene talento y chile lo que ha hecho es unirse hay tiradera como cualquier otro país en todos los países tiradera tú sabes discordia entre artistas pero están unidos la clave la clave para que el movimiento de un país crezca en la unión y eso es lo que chile ha hecho es la unión por eso que chile está como está mi gente si tuve el movimiento desde chile está otro nivel nadie puede ir a vender señores a ellos ya saben como la vuelta saben todo lo que está pasando todo el movimiento del chile ahorita chileno tiene me entiende demasiados artistas uno lo sigue lo escucha también era un coreano lo que es famoso que tiene como cinco o seis millones de suscriptores hace la vida de reacción de artistas chilenos tuve los de reacciones del ahora último son artistas chilenos y eso es bueno eso es bueno mi gente es lo que yo digo yo apoyo a chile a los chilenos porque ellos han sacado la puta madre me entiendes ellos han sacado la mierda trabajando por llevar el género de su país lleva la bandera de chile a otra nivel y no venga un man que como que este tipo alegarle a la huevada no chucha no va a vender no van de sueños saben como la vuelta no va a querer poner una guerra entre dos países entre entre chile y puerto rico esa hueá no se hace a la vuelta así me entiende esa hueá no se hace eso es ser más la vibra eso se debe ser como mierda de personas ser sincero me entiende lo que te digo eso bueno se hace los chilenos no me respeto y están otros niveles hace rato hace rato chile yo sigo el género desde todos los de todos los países latinos de panamá de argentina de méxico de colombia chile venezuela que también tiene un género tú sabes grandísimo no entiende pero cada persona cuando tú dices no está el rapero es más duro la persona piensa diferente también quizá el rapero duro en ecuador y pueden tirar la reciente y respeto a recientes pero me entiendo que te digo tiene la talla la liga me entiende también el talento pero hace falta unión hace falta unión y yo se la doy a chile porque chile tiene tiene un género grandísimo me entiende un género que en verdad se lo han ganado pulmón han trabajado y han ido escalando poco a poco y ahora está en el chat están arriba porque se ha sacado la se sacó la madre trabajando para estar donde están entiendes están allá porque sólo sé se lo han ganado pulmón todos los millones de visitas orgánico y muchos artistas de puerto rico se han ido a vivir a chile también no estoy tirando a ninguno de ellos pero estoy diciendo es como ni que ya de este forma viera colombia también me entiende es la verdad no hay que poner discurso entre países es decir no todos sabemos que puerto rico es la meca la música pero en estos momentos hay que repartir el bizcocho como ustedes dicen para todos lados me entiende porque todo tiene hambre en todos los países de sudamérica centroamérica latino hay talento vayan a ecuador cuánto talento hay en todo el ecuador ventanas que veo aquí quito cuentan bato costa sierra oriente ganar por las cuatro regiones ecuatorianas hay talento miente y si cuando usted ven un vídeo alguien famoso de otro país ve este vídeo escucha este vídeo vayan para ecuador yo hablo de los árbitros de ecuador pues hoy digo y apoyo el talento de mi país que por lo menos chequen y achuchan el cual talento bombón también de que veo de talento grabó con don chesina es mi opinión mi gente esto va segunda parte de sábado es contarle arco gárgola o todo lo que digo y esa bueno se hace eso a mí me cabra más recha no puedes poner en guerra entre dos entre los países se me cuidó mente bendición a todo bless for barrio